Si me traicionaste Si eriste mi orgullo y volviste en mi vida una frustración Si te equivocaste, si es mi mundo absurdo Prosigue la ruta, que creas conveniente, que creas la mejor De mi no te ocupes, yo no lo merezco Dedica tu tiempo a tu nuevo amor ¿Por qué no te callas? Que hablando no ganas Y lo que tú digas no tapa tu error No hieras mi orgullo y mi dignidad No finjas un odio que no hay pa' qué Si fue que fallaste al querer volar Yo no soy culpable y tú sabes bien ¡Qué drama triste! Es que hoy me toca nada No me quisiste Entonces déjame en paz Te abriste paso Y yo tu cambio subí Yo tu fracaso Me lo atribuyes a mí Para Gustavo Flores El gallinato cañero El gallinato cañero El gallinato cañero El gallinato cañero Te quise fue cierto Pero diste un paso jamás reversible Escucha por Dios Respeto merezco Yo también me canso No abuses del hombre Que fiel en silencio Mil cosas guardo No olvides entonces Que existe un amante Que lo que dejaste gustosa cogió Ya es tarde que quieras Mi vida es ajena Y fuiste tú misma Quien lo decidió Cuando yo te tuve Mucho te amé Incluso el amor Te llegué a rogar ¿Qué hacemos si ahora Todo es al revés? Tú escogiste Lo que te gustó más Qué drama triste El que hoy me toca nada No me quisiste Entonces déjame en paz Te abriste paso Y yo tu cambio sufrí Y hoy tu fracaso Me lo atribuyes a mí Para Lorenzo Julián Mendoza Número en Padres ¡Gracias!